Que es el pan bimbo extra grande y todo, pero tal vez la rapidita no la ha visto perfectamente. Sí, por eso se la queremos presentar. Eso te va a decir. Se la vamos a presentar. Varias presentaciones. Y es normal que vos como caballero, tal vez solo la hayas probado, pero no la hayas comprado. Cuando vayas al supermercado, tenés que encontrar estas que son las rapiditas, que son para hacer todo lo que es la quesadillas, los burritos, y hay de varios tamaños. Estas son... ¿Por qué le llamamos rapidita? ¿Por qué bimbo inventó el nombre tan perfecto como rapidita? Porque algo que te saca de clavo rapidito, o sea, para el desayuno, para un almuerzo rápido, si vas de viaje en estas fechas, y ahí está Kevin teniendo la XL. Y eso es lo que me llama la atención, porque ahí rapidita bimbo clásica, y ahí también estas que son wraps. Sí, 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 estas son perfectas para hacer wraps. Están estas que son ricos. Sí, es por el tamaño, es por el tamaño. Mira, con el size M, L y XL. La vez pasada estuvimos hablando. Así del tamaño del hambre, el hambre es correcto para nosotros. Ah, sí. Ahí están, entonces esas son las que vas a comprar vos para poder hacerte todo lo que son los burritos. Ahí está, mira qué clase toma, qué bárbaro. ¿Quién está ahí? Magali, Magali. Magali, qué bárbaro esa Magali. No se pierde. Está clásico. Las tomas de Magali. Los de burritos también, chef. Esa burrito me gustaría que lo hicieran un día. Sí, acuérdate que el burrito lleva arroz, que es una de las características. Arroz lover, ¿verdad? Yo sé, a ver, siempre voy a recordar esto, en un cumpleaños mío, el tío se lució con los burritos. Yo llevé rapiditas y huevos y eso es lo que más hacía. Sí. Divino. Ahí están todos los ingredientes. Entonces, chef, ¿cómo iniciamos? Sí, recalentamos, estamos recalentando un poco nuestro relleno. Vean lo que nos quedó, ¿verdad? Y por acá tengo también unos trozos de pierna, que por aquí vamos, Kevincito, si querés me ayudas con eso. ¿Qué necesitas? Una tablita. Ok. Porque vamos a hacer una combinación. Sí, así no importa, no importa. Y vamos a cortar un poquito más pequeño. Es para hacer nuestra... Todo esto que nos queda, nosotros lo podemos usar, lo podemos hacer también. También hay un desayuno que yo sé que a Sochi le encanta, que lleva huevos y le ponemos el jamón y queso adentro, también con las rapiditas de bimbo. Ay, no, yo soy súper fan de los desayunos, entonces siento que la rapidita... Me recuerda mucho a la rapidita cuando vivía con mi mamá. Mi mamá compraba mucho de esto y ella me empacaba así. Entonces lo hacía... ¿Por qué la mamá, verdad? Porque les resuelve. Les resuelve, pues definitivamente. Sobre todo a la mamá que trabaja. Mi mamá me lo hacía muy a las 5 de la mañana, acuérdate que yo iba para el gimnasio, entonces a ella le resultaba muchísimo más fácil esto. Y también, chef, a las 5 de la mañana que yo lo hacía, yo lo calentaba a tipo 9. 5 de la mañana, pues ya levantarte a la revista no es problema. No, jamás, jamás, yo no me quemo. No, yo levantarme a las 2 de la mañana tampoco a buscar algo porque siempre da hambre, como a las 2 de la mañana. Es verdad, eso sí. Yo mantengo las tostaditas. Con madrugadas, pero a buscar comida. Correcto. Chef, una de las cosas que a mí me encanta mucho de bimbo es el pan tostado. Uf, delicioso. ¿Has visto ese pancito tostado que hay de varios tamaños? Con relleno. Ay, qué rico con relleno. Con relleno, dice también. Sí, no, le pone lo que sea, le pone relleno, le pone jalea, le pone divino. De todo. ¿Con qué lo combinas vos? Yo, mira, me gusta mucho la mantequilla, entonces le pongo mantequilla, lo puedo comer así también, como dice, con relleno, con quesito. Fíjate que hay personas que no les gusta, pero yo lo combino con mantequilla y jalea. Y jalea, hay mucha gente que le gusta así también. Me fascina. Mira, Kevincito, te vamos a enseñar una técnica. Con el tenedor para cerrar. ¿Cómo es de moldeable esa rapidita, Chef? Sí, es muy fácil. Vamos a ver. Es práctica. Si el tenedor esté muy caliente, eso es lo otro, porque no quiero que se me queme, porque no quiero que se me queme, solamente que se me dore. Me encanta muchísimo que también aquí, por ejemplo, para alguien como Kevin, yo ya estoy molestando mucho a Kevin, ¿verdad? Que no sabe cocinar, pero alguien como Kevin. Es la verdad, es que soy hombre y en la mayoría del tiempo paso trabajando. Alguien como Kevin, por acá está un código QR, donde ustedes pueden escanear, por aquí, por aquí, que pueden escanear y ahí van a aparecer recetas nuevas para que ustedes puedan hacer estas rapiditas clásicas, que son ideales para hacer quesadillas. Ahí están, recetas espectaculares. Me encanta también que tiene un abre fácil o un cierre hermético también, ¿verdad, Chef? Así es. Que esto nos ayudó muchísimo a que sacas la rapidita, la cerrás. Y protege el producto. Yo específicamente la guardo en la refri, Chef. ¿Es malo, bueno? Sí, no, hay que guardarla en la refrigeradora, te da mayor calidad de vida, ¿verdad? Pero sí protegido, porque también el frío afecta a los productos si están desprotegidos. O sea, tiene que estar cerrado así. Un platito redondo que Kevin ahora se está ganando. Kevin se está ganando su quesadilla, su, ¿cómo se llama? Su quesadilla, su quesadilla. Soy bueno, paso la prueba de ayudante. Claro. Le voy a quitar el puesto al tío. Súper. Tiembla el tío. Tiembla, tío, tiembla. Pero el pirache... Vamos a hacer otra. Así es como uno aprende a cocinar, ¿verdad? Estar de ayudante. Así hay muchos niños que ven a su mamá, a su papá que está cocinando y ya después les gusta. Así es. Ese fue mi caso, igual por mi mamá. Chef, esto no es tan recalentado porque a usted en la temporada alta se le fueron todos los rellenos. Sí. Mira, lo que hacemos... Lo tuvo que hacer para el segmento. Lo que hacemos nosotros es, Chef, ahorita le ponemos relleno. Vean, con quesito. Sí, le damos la vuelta, la transformamos. Qué rico yo estoy... Vean el paso a paso. Vamos a ver qué hice yo el... Sí. Le ponemos relleno, le ponemos queso. Mira la voz. ¿Quiere su...? Le ponemos la piel y apretamos fuerte acá para sellar. ¿Ese es para la Magali? ¿La empanadita? ¿Esta es la de la Magali? Sí, porque mire lo que le está haciendo las tomas, novio. Ah, no, no vi, no vi, no vi. Estoy acá concentrado. Vamos a seguir sellando. Así es la manera como la sellamos, Chef. Sí. ¿Hacemos mucha presión o no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que esta, lo ideal sería tener un poquito de huevo para que no selle bien, pero así las hacemos. Estas son bien versátiles. Sí, eso es bien, porque se acopla según... Se acomodan, se acomodan muy bien. Ok, 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 ok. Nos dejamos acá. Hay muchas personas, Chef, que le ponen palillos para que no se le abra, pero... A ver qué bien, hacete esta, a ver qué... Vamos a ver, ¿qué le ponemos entonces, Chef? Relleno primero. A ver. ¡Hala, qué bien! A relleno, relleno. Relleno primero. No nos dejen mal, dale. Vamos a ver. Dios primero. Que todo pase bien. Hay nombre de Dios. Relleno, se lo... Eso es, en la mitad de la tortilla, porque la vamos a... Mucho, 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 mucho menos, poquito menos. Mientras que ven esta por ahí, Chef, vamos a saludar a los que están a través de la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Demolé, feliz año. Silvio López, feliz... Saludos y feliz inicio del 2024. Igual, feliz inicio. Saludos desde Masaya, Xochicristina. Saludos al Chef Héctor Acosta y a Christopher, dice. Dios mío. Lo estoy haciendo al estilo Kevin Cruz, no sé con los demás como... Chef, una pregunta. Al culantro he escuchado que le llaman cilantro. ¿Es posible eso, Héctor? Sí, claro. Son distintos, ¿no? Ah, bueno. Son primos hermanos. Sí, son primos bien cercanos. Son primos hermanos bien cercanos. Pero no son los mismos. Pero no, la hoja es diferente. Igual está el culantro nicaragüense, que le dicen también culantro coyote, que es con las puntitas más así. Sí, ese sí lo he visto. Si me preguntas, es el de más sabor, es el más fuerte. Yo pensé que era porque lo habían cuidado mejor, ese culantro, por eso lo sentía así, porque hasta te pica, o sea, te jinca. Sí, pero es un culantro bien fuerte. Vean Kevin, ¿cómo está? Ahí, ahí voy. Ahí, ahí. Paso, paso. Que quede la marca, que quede la marca. Eso, eso, que quede la marca. Eso. Correcto. Con cuidadito para que la tortina. Chef, pásame esa cucharita un poquito de helado para que... Ok. Dice Elia Rodríguez, buen día, feliz año nuevo a todos, rico, todo eso, más y es recalentado. Muy bien. Dice León, saludito. Ve, ya está corrigiendo, ya está corrigiendo Cecilio, dice, saludos a Kevin, yo digo a Christopher, pero es que también tenemos a Christopher por acá. Ah, no, Christopher va a estar aquí también. Está pendiente para que todo salga bien aquí en la cocina y después en la cocina también. Dice Guillermo, feliz año nuevo para la revista, gracias, bendiciones a todos y como siempre, Xochitl muy guapa, gracias. Ay, por eso lo leí, no mentira. Dice que rico, bendiciones para todos y Christopher también está mandando ahí saludos, muchísimas gracias, gracias a nuestros amigos. Los televidentes, qué alegre estar todavía aquí. ¿Qué más podemos hacer con Bimbo, con el pan? Hay un pan, el artesano, que a mí me encanta, que ahora lo estábamos comentando, ¿verdad? Ay, qué rico. El artesano de Bimbo, igual, hacer una, porque ese viene, hay uno que está en forma de pan de hamburguesa. Correcto. Ese es el que busco en la noche. Ay, no, qué divino. ¿Usted personalmente busca ese? Sí, sí. Y hay uno de hot dog. Sí, también. Divino. Muy práctico, por cierto. Divino, de verdad, muchos prueben lo ese. Michael Inagirre me lo recomendó y lo fui a buscar y quedó. Pero esa mujer no cocina. Es espectacular. No, es que ella todo lo hace práctico y por eso es que Bimbo es la mejor opción para ella. Sí, saludos para Michael Inagirre, la Mary Jane. Buenos días y feliz año nuevo. Y qué guapa Cristina, dice, como siempre. Hay que poner a cocinar a Kevin, dice. ¿Quién? Más seguido. Dice Gloria Leiva. Correcto. Ñamendi, saludos, dice. Ay, ese Ñamendi, feliz año nuevo. Ñamendi, va a caer después de. Dice hoy Silvio, una vueltecita. Dice, niño, no ve los taconesqueando. No, no puedo. No, mentira. Entonces, chef, ya terminamos nuestra. Vamos, vamos, vamos a ir, espérame. Mira que así de fácil tenemos ya tres. Tres empanaditas. Sí, tres empanaditas. Pero qué maravilloso esto que Bimbo nos haya enseñado a utilizar el recalentado, pues, a hacerle otra. A buscarle otra función. Otra función, la otra receta, que me encanta. Y, a ver, les quiero decir a ustedes también, amigos televidentes, si le quedó algo de la cena de diciembre, aprovecha cada ingrediente que sobró de la cena navideña para hacer deliciosas recetas con Bimbo. Tu creatividad para combinar ingredientes es el límite. Al día siguiente, sabe mejor con Bimbo. Me encanta, chef. Es la creatividad, lo que cuenta bastante en esto. Ya se ha vuelado boca. Vamos a ponerle un chilito para los que les guste el chile. Vamos a ponerlas ahí. Nadie está a dieta. Y sencillamente, vean, y las comemos tan fácil porque solo las agarramos y quedan crujientes y riquísimos con todo el recalentado. ¿Quién va a probar, Kevin? Kevin y vos. Bueno, nosotros somos los indicados. ¿Y el año pasado quién las probaba? Yo. Ah, bueno. El año pasado. Agarra, agarra, Kevin. Vamos a seguir haciendo. Usted primero, primero la dama. Yo solo quería que me dijera que tenía autorización. Primero la dama. Vamos. Vámonos, chicos. Vente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Falta, oh, mirá. Y hasta con estilo le salió el queso. Con el queso y todo eso. A ver si puedo, Kevin, superarme. Vamos a ver. Vamos a probarla. A ver, a ver, enfocame a Kevin. Vámonos. Rico. Dale, Kevin, superame. Uy. Lo hizo bien, lo hizo bien. Delicioso. ¿Cómo quedó con el quesito? A probar para cocina. ¿Cómo quedó con el quesito? Las cocinas. Y es fácil. Ustedes las pueden rellenar prácticamente de lo que ustedes deseen. Présteme un... ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Por supuesto. Siga, porque esa es la función de nosotros. ¿A qué? Lo siento. Me fallé a mí mismo. Perdí la dieta. No, niño. ¿2025? Hay que disfrutar. Es tan divina, Chef. Está espectacular. Me encanta lo moldeable que son las rapiditas. ¿Cuál fue la que utilizamos? ¿Las clásicas? Esta utilizamos la rapidita... ¿Burro? No, la M. La M, las clásicas. Ok, la M. Entonces son las clásicas. Estas son las que ustedes tienen que utilizar para hacer estas quesadillas para que queden como... Perdón, estas empanadas para que queden con un tamaño no muy grande, no tan pequeña. Como empanaditas, como empanaditas. Como empanaditas. Modestas. Modestas para nosotros. Estas son las que ustedes tienen que buscar en cualquiera de los supermercados del país. Recuerde que Bimbo tiene un montón de opciones. Pan, Bimbo suave, extra grande. Las que son X-H. Esa es la que le gusta a usted. Esto también para más recetas, usted puede escanear el código QR y ahí tiene usted el código QR. Para más recetas, encuentra el código QR al reverso de cada empaque. Ahí está, para que usted también siga la idea que tiene Bimbo para todos ustedes, también en Facebook e Instagram. Ahí está. Yo tengo una pregunta, Chef. ¿Para qué era la manzana? Para comérmela ahora después. No, es que puse cosas que nos quedaron de la Navidad. Recuerda que la manzana generalmente las comemos en Navidad. Agármela con manzana. Bueno, vamos a ponerle manzana. Ahí está, ¿vea? Vamos a ponerle manzana. Seguimos haciendo, seguimos haciendo, porque con Bimbo podemos hacer una cantidad de estas empanaditas y todavía nos sobran ingredientes. Chef, yo lo que estoy esperando es que terminemos el segmento para agarrarme. Un pancito Bimbo con mantequilla. Delicioso. Delicioso con café y eso es lo que voy a desayunar, porque a mí ese pan me encanta. Y con mantequilla es como algo que me recuerda a la infancia, ¿sabes? A mí me daban pan con mantequilla chiquita y con leche, ya saben. ¿A quién no? Con eso tengo que hacer el mundo. Con cafecito de leche, rico. Eso es lo que me recuerda. Cuando empezabas a llorar chiquita te daban un pan con mantequilla, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando empezabas a llorar chiquita te daban un pan con mantequilla. Cuando empezabas a llorar chiquita me daban pan con mantequilla para que pudiéramos desayunar delicioso. La verdad, sí. Gracias, chef. Definitivamente están divinas. Vamos a seguirlas comiendo. Esta es la receta para que ustedes la puedan replicar, para que ustedes puedan realizarla en su casita con lo que le acaba de quedar de las comidas navideñas. Y también recuerda que esto lo puede hacer como desayuno para sus hijos, para el colegio, para estos viajes que de repente no... Todavía están de vacaciones. Todavía están de vacaciones. Y estos viajes, si vamos para algún lado a visitar a la familia, a los departamentos, rápido le hacemos un burrito de huevos, chef. Y no gastan el camino tampoco. Exactamente. Y comen saludables. Correcto. Así se evita enfermedades. Bueno. Bimbo. Gracias, chef. Y gracias a Bimbo. Y gracias, Kevin, por estar con nosotros. Aprobado para estar más tiempo, productor. Aquí me gustó, me gustó. Argentina es campeón. Argentina es campeón. Ay, no. Aún no hay de Argentina es campeón. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Ya regresamos hace un año que ganaron vos y todavía. Pausa y volvemos. Cocina con sabor fue presentado por...